Hola, somos Cisarens, y hoy cumplimos 36 años de vida institucional. 36 años de lucha inclaudicable y de independencia político-partidaria. 36 años de construcción democrática y de logros para los docentes santiagueños. Agradecemos también a todos nuestros afiliados por la confianza. Y a nuestro cuerpo de delegados por su participación. Porque nuestros delegados electos son la representación auténtica que todo sindicato debe tener. Agradecemos a nuestros amigos, jubilados y organizaciones hermanas que siempre nos han acompañado. Reconocemos el apoyo de CEA y de todos los sindicatos con los que compartimos nuestras luchas. En estos tiempos difíciles de pandemia, reivindicamos la labor de las y los docentes. Y seguimos trabajando, actuando y acompañándolos. Saldremos de esto todos juntos y continuaremos con más organización y democracia. Sin el aporte de cada uno de ustedes, nada hubiera sido posible. Por eso, nuestro pronunciamiento siempre es en defensa del docente y de la escuela pública. Por todo eso, reivindicamos la lucha. Seguimos en pie. Contamos con tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!